bien regresando a lo que son los reviews chicos hoy les quiero enseñar un review de algo que que desde que lo vi en los comerciales lo he querido y recién ahora he podido obtenerlo y me refiero al monopoly electrónico o monopolio electrónico como sería este juguete de hasbro es el clásico juego de monopolio con la variación que ahora usa una tarjeta débito un poco sí ahora usa tarjetas débito entonces esto me pareció recontra fabuloso con mis amigos hablamos mucho de poder tenerlo porque el monopolio normal trae lo que son los billetes y es un juego muy clásico que se ha jugado desde hace mucho pero mucho tiempo y bueno esta es la caja del producto compra negocio y gana con el banco electrónico dice que incluye cuatro tokens exclusivos los tokens son las figuritas de colección de monopolio con las que juegas cuatro increíbles tarjetas de débito y ahorra tus millones rápido y divertido dice entonces incluye un tablero 28 tarjetas de título de propiedad 16 de la fortuna 16 tarjetas de arca comunal 332 casas 12 hoteles 4 tokens 2 dados un banco electrónico y cuatro tarjetas débito recomendado para mayores de 8 años bueno yo soy viejo pero igual vamos a abrir entonces lo que trae este monopoly electrónico para que puedan ver quiénes todavía no han hecho sus compras de navidad bueno esto es un auto regalo que yo siempre siempre me hago antes de navidad y bien qué es lo que trae bueno el contenido básico es esto que son las tarjetas de débito dice que viene 4 4 recetas de debito esto de acá es es decir el banco el el pop ahí lo tenemos tiene también su comportamiento para baterías tiene acá lo que son las casas y los hoteles con los dados y esto es en sí el tablero el conocido tablero de monopoly todos hemos jugado bueno pues es un juego muy muy chévere yo he hecho maratones de monopolio con mis amigos y me ha recontra vacilado bueno y todo monopoli electrónico tiene su código siempre quien tiene esto no se caes acá te vuelves pobre ahí está el viejito de monopoly el banco electrónico y bueno ese es todo el diseño de lo que es el nuevo el nuevo monopoly electrónico bueno si el juego ya tiene tiempo ya en el mercado solo que yo recién he podido adquirirlo y he visto que han traído mucho pero mucho stock aquí a mi país entonces aprovecharon las ofertas y dije voy a comprarlo monopoly banco electrónico esto es el manual de instrucciones que detalla el funcionamiento del producto ahí está explicaciones sobre el sistema del banco el banco electrónico los puntos clave casillas en acción no puedo pagar construir bueno detalla todo 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 sobre el funcionamiento eso como poner las baterías que me viene dónde están las fichas acá están las fichas bueno esto está sellado es las propiedades dice título de propiedades vamos a abrirlo ahí está ya tenemos el abre fácil entonces cómo abrir una cajetilla de cigarros un paquete de casinos ahí lo tenemos y ya está arriba y tenemos el diseño de avenida tennessee título propiedad plaza es james y la parte de atrás como es vamos a ver la parte de atrás dice así la avenida tennessee hipotecado por m 900k pagar hipoteca por m 900k bueno este sistema de m 900k creo que es el sistema que se aplica en la propiedad ya no vemos valores normales sino que vemos m 140k renta m 280k son valores que ya se van a aplicar en lo que es el mismo juego ahí están y estas son las tarjetas de de casualidad y de arca comunal en esta es la de casualidad fortuna ha perdido una demanda en contra de su hotel para cada jugador m 500k dice y las de arca comunal que dicen las de arca comunal de arca comunal y dice arca comunal la red de computador ha sido infectada por un virus pague m que interesante que interesante porque esto no son los normales los normales mensajes que tiene monopoli sino que vemos que han sido cambiados a la época y esto es muy chévere porque que evolucionen las cosas así cambian el juego bastante y te sitúan la realidad usted ha sido arrestado por negocios ilegales que bien vaya a la cárcel por salida ahora te especifica antes solo era el vayas a la cárcel bueno estas son las fichas los cuatro si ya están bien los cuatro tokens vamos a abrirlos un momento ahí están que son es el clásico perrito vamos a hacerle foco al perrito ahí está el perrito y no es un perro normal que paja me emociono más con esto me gusta toda la tecnología ustedes saben y este perrito es un ciber perro es un ciber perro es un perro electrónico miren ahí tiene su antenita y tiene sus caras es un ciber perro y que más tenemos por aquí son cuatro tokens exclusivos dice vamos a hacerle foco y tenemos lo que es una especie de nave es una nave espacial oye Beto que paja que más tenemos tenemos el carro es una especie de auto bueno es un convertible parece no es un convertible no tiene la parte de atrás del convertible pero es un auto ahí vemos el auto bien detallado y el último la última pieza de colección es unos audífonos si son unos audífonos no son VIX que bueno que buena noticia que no sean VIX ¿se han grabado algo? no son unos audífonos bien esas son todas las piezas todo el contenido y cómo funcionan las tarjetas débito vamos a probar las tarjetas débito que yo también esa es mi gran duda ¿dónde puse las tarjetas débito? me parece que las acá están las tarjetas débito ¿dónde están? oye acá están bien vamos a abrir las tarjetas débito vamos a abrir las tarjetas débito entonces vamos a abrir esto por un lado todo eso también y estas son las tarjetas débito vienen cuatro una de color amarillo una de color rojo una verde y una azul esta de acá ya está para probar un azul bien y acá tiene algo que esto también lo tiene pero movido ah es el sistema para que lo reconozca son como las llaves que le van a indicar a este aparatito cuál es cuál entonces vamos a ver dice que solo se introduce la tarjeta me dice dos quince mil bien entonces al introducir la tarjeta ya tengo yo el monto total del jugador dicen de que cada vez que uno pasa por go ya no es necesario digitar sino que solo apretas este botón oh que paja dios mío que paja ahora el sistema es mucho más chévere ya entonces cada vez que el jugador pasa por go solo tiene que apretar este botón y automáticamente el banco le va a asignar lo que es la cantidad ah mira no se puede hacer trampa o sea para poder digitar ese monto de go como es alguna vez se introduce la tarjeta nena es que se introduce recién porque es un pago único digamos que yo le quiero descontar algo tendría que ser me parece que era con menos de 100 a ver digito un monto 55k retiro y le quito 55k ay si yo le quiero quitar 17 m retiro que paja bueno este es el nuevo monopoli electrónico muy pero muy amigable va a dar muchas horas de diversión yo estoy aquí con mis amigos que vamos a poder jugarlo y bueno esto ha sido todo chicos no olviden suscribirse a mi canal seguirme en mi fanpage voy a empezar a hacer reviews de todas las cosas frikis que tengo o que quiero he sido Wolf hasta la próxima